Javier Rivera 15, José Ortega 47 y Jason Ortega con la 30. Mitad de la cancha, Rigoberto Aparello, camisa número 80, Isaías Soto que va con el 10, Darío Roay que es 8 y Jan Becerra que es 70. Y por delante David Puchet que es 28, Caíra va con el 20, va un poco más retrasado, pero ese es el equipo de Atlético Chiriquí para la ocasión, debutando técnico, debutando en la temporada. Sí, el equipo que dirige ahora el profesor Dairon Pérez sale entonces de esa manera. Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son los árbitros para el partido? Señor profesor Miguel, coménteme, dígame, avíseme. Bueno, José Carrasco, José Carrasco es el encargado de impartir la justicia como en todo partido le recomendamos, ¿no? A Carrasco, la mejor de la suerte. Le recomienda. El hombre del sector de Cocle, Charlie González, primer asistente, Mikey Castillo, el segundo asistente, y Leonel García. Esta es la cuarteta que usted ve en pantalla, la mejor de la suerte y que el árbitro o los árbitros no sean los protagonistas, sino más bien los jugadores. ¿Cómo juega el CDU? El equipo universitario va de la siguiente manera, con Aldair Arnedo en la portería con la número uno, el de la selección de Panamá de menores, José Matos con la número dos, Edgardo Fariña a la cuatro, Newman a la seis, como Capitán, Josep, el Pelecox con la número nueve, Jamel González con la diez, Luis Elmimosín Cañate la once, Everardo Rose, la número trece, Lilio Mena la quince, Osvaldo Valencia veintiuno, el Dani, Daniel Ortiz la veintinueve, nueve, todo dirigido por el profesor Infante, técnico venezolano, que se enfrentará a técnico colombiano, algo interesante, Edgardo, en el volado, Edgardo, pidió al equipo del Atlético Chiriquí, comenzar atacando izquierda a derecha, en la pantalla de Deportes RPC. Sí, es correcto, es correcto, pidieron ese cambio, ellos ganaron, pidieron jugar en el otro, en el otro sector de la cancha, así que bueno, vamos a ver, habría que ver, alguna cábala, no, habría que ver, estoy recordándome, el partido de la alianza, el último, ellos terminaron, atacando fue en la otra portería, que fue la, el famoso penal, ¿te recuerdas? del amigo Kevin, que Kevin dio, Melgar dio las declaraciones, Melgar y todo eso, pero fue al revés, bueno, ellos buscarán de esa manera cerrar, vamos a ver, si es por eso, si es un tema también, de que en el primer tiempo, juegas con mayor luz, natural, y en el segundo tiempo, lo hacen más con luz artificial, vamos a ver, puede ser, es el equipo que entrena aquí, algo conoce, pero normalmente esto no se ve, así que, te daba ese dato interesante, David, porque si me, interesantísimo el dato, no porque me llamó la atención, ok, yo creo que Vidal investiga ahora, o sea, como la procura sería bueno, ajá, porque veo que la camiseta del, del, el Dico Chiriquini, el Real Madrid, toda blanca, casi prístina, falta de, no sé, el que pasó con los patrocinadores, Vidal, ahora lo investiga Vidal, David, creo que, que se responde, es evidente, el filósofo contemporáneo, de Otrora, Otrora, ya capaz de descanse, el Dico alguna vez, lo que se ve, no se pregunta, si no tiene nada en el picho, porque, evidentemente, ya ha pasado, llegan después, pero el cuerpo técnico, si ya tiene su sponsor, sí, sponsor español, en la tela, Vidal, hay que ver si es que llegó, no ha llegado, averíguate eso, Ricardo, y nos quedamos en la primera parte, con el relato, de David Sabudio Garay, desde, Chiriquí, en lugar de los hechos, David, no refrigerado, no, me gusta así, aquí con la gente, bueno, con el poco que viene, por aquí estamos, fútbol, fútbol, goles, goles, vámonos, otro encuentro más, en la señal de RPC Deporte, también estamos a través de TV Sport, saludamos a todos los que nos ven, en todos los anchos del país, para el fútbol, fútbol en la fecha 2 de la LP, efectivo, la pelota directamente afuera, azul y amarillo, CDU blanco completo, con los ribetes robo y verde, como los colores, Chiricano, el cuadro de la casa, que busca comenzar bien la temporada, y que recuperará ese segundo partido, el miércoles, que van a jugar, miércoles en la noche, esperamos confirmación, si es a las 9, si es a las 9 y media, a qué hora van a jugar, Chiriquí y Herrera, el miércoles, su partido pendiente, la pelota al lateral, para el cuadro Chiricano, para esperar y para sacar la pelota, Jason Ortega, que la juega atrás del fútbol, aquí está para Rivera, Rivera que pone en profundidad, largo por delante, ataca a Chiriquí, bueno, ya no, fútbol al medio, exaltaba y buscaba a Lili Omena, en la mitad para Universitario, la pelota queda en el medio, Aparicio que va, Aparicio que mete, pase buena por la banda, atención, la pelota por delante, para los Chiricanos, movimiento de guerra, guerra que la tiene, necesita ayuda, no se animó para seguirla, ahora sí quiere escapar, mete centro, hay un rebote, la pelota pega en Mato, se escapa lentamente, y va a ser puerta, para el arquero, en este caso, Aldair Arnedo, en la meta de la U, David Puché, será el jugador más adelantado, de prácticamente un 4-2-3-1, el dibujo táctico, cuidado acá, que ataca con todo el equipo universitario, y con que llega, Rivera va encima, quien le pegó de último, bueno, Rivera siempre la tiene, capitán Chiricano, guerra ahora, Raúl espera, ahí lo bloquean, la presión es buena, por parte de, Jamel González, por Parasoto, y bueno, cuando conversamos con Infante, decía, bueno, sí puede ser que Chiriqui, tenga cambio, pero mantiene varios elementos, que tuvieron el equipo, que llegó a la semifinal, esta es la columna vertebral, del equipo, que estuvo por, varios tramos de la temporada, en la primera posición, a la conferencia del oeste, y que le dio la oportunidad, de disputar a semifinales, pero ojo, es el nuevo técnico, el técnico tiene que conocer, a los jugadores, tiene que ver, cuáles son sus cualidades, y si se pueden adaptar, al sistema, o al esquema de juego, que va a implantar, aquí se había una falta, llegaba tardísimo, David Puchegue, ya te lo mencionaba, va a ser el jugador referencia, el más adelantado, tú hablabas de lo de Cadir, hoy Cadir estará jugando, pegadito a la banda, del sector de izquierdo, así como si fuera un once, y por el sector de la derecha, como si fuera un siete, por momentos, podría estar entonces, Issaía Soto, que va a arrancar del medio, hacia la derecha. aquí está Mato, que juega atrás, la pelota para el Dani Ortiz, y más atrás para Arnedo, juega arquero este Arnedo, tira por delante, ya me para la pelota, la tiene, viene el tiro, se le escapaba el balón, parecía que lo tenía mejor, Lili Omena, pero el balón, se va desviado, y ya me avisan, que la gente de Chiriquí, está llegando, la nueva camada, que está apoyando al Atlético Chiriquí, que buscan rescatar el equipo, de los líos que tuvieron la temporada anterior, corre, corre y run run, para dejarlo ahí, ¿no? Atención David, ¿sí que pasó Vidal? Sobre tu curiosidad, sobre un uniforme, me comentan que este, por el momento, es un uniforme provisional, es que se ve, el uniforme de la marca deportiva, que va a usar, está por llegar, está por llegar, es una marca española, Vidal, muy bien, pero incluso me dicen, que es la que se compró, no necesariamente, que la marca española, que tú quieres mencionar, sea sponsor oficial del equipo, sino que es la marca deportiva, que se compró como indumentario, ok, mientras tanto, mientras llegan los nuevos suetes, con el montón de patrocinadores, así sí, pelota por la banda, ataca universitario, viene la pelota, arriba, atención solo Cox, pasó la esférica, sacó guerra, pica el balón, y viene Chiriquí, espera y juega, toca por delante Becerra, y vale por la banda, Puche que la tiene, Soto que quiere acompañar, Puche que lleva, tira para Isaías, pasa para Soto, ¡mira el tiro de afuera! El arquero en el camino, Arnedo. Bien Arnedo, pero creo que interesante, esta progresión ofensiva, aquí pasa algo, y primero la... Y mató nuevamente, mató nuevamente en el piso, van a pedir, van a ordenar el ingreso de la asistencia médica, voy con ustedes. Sí, es que está viendo la reiteración, cómo la Ugan hace por derecha, Isaías ahora, toma ese lugar como si fuera un centro delantero, o por lo menos un trescuartista, que es el que llegaba prácticamente para cerrar la pinza, y se combinaba con David Puche, si está recibiendo la asistencia, al parecer es un golpe en el abdomen, el esgardo, esos golpes que te dejan fuera de combate, ahí le están aplicando bastante agua, agua fría, para ver si lo reaniman, ya se va a poner de pie. Si se la tiran caliente, que lío. No, sí, pero eso es para tratar de ayudarlo, ¿no? Algunos le ponen hielo, que es la denominada crioterapia, que es la terapia en frío, pero, al leer un golpe, habría que revisar qué tipo de golpe recibió, a la altura prácticamente... Un gancho. Habría que ver si hay un gancho, porque eso fue ayer, y en la UFC también, donde Jocelyn Edwards, se impuso en combate apretado, contra la coreana. Y que Nicole estaba contenta, viendo todo el combate, que se ha metido en UFC, dice Nicole. La mejor de la suerte. Bueno, ¿en qué no se ha metido Nicole? Bueno, también es verdad. Sí, qué iluso yo. Va a sacar el arquero Arnedo, primera de cambio aquí, en David Siriquí, que no el Davo, en el partido de hace un rato, en Colón, y si hablamos de victoria necesaria, y goles, esa fue una victoria muy importante para el equipo de Julio César Deli, Valdez 2-1, venciendo al cuadro de Potros. Golpe de cabeza en el fondo, allá donde juega Edgardo Fariña. Aquí está Puche, que regresó, y perdió. Y ahora recuperó, y se va al ataque. Atacan cuatro, va pelota arriba, atención, metida en el área. Buena para Atlético de Bancayó, falta tiro libre para Atlético de Chiriquí. Sí, este Cadir, lo recordamos en varias ocasiones, en el proceso anterior, va a dos por derecha, ahora libre por izquierda, recibe la infracción, lo que estoy notando es un Atlético de Chiriquí, que viene a proponer, viene a buscar, ahí está el uno contra uno, llega un poco tarde, Osvaldo, si Valencia mete el cuerpo, pero creo que también un poquito el cúder, dice que no fue, él va a decir que no, lógicamente, pero creo que sí había algo de falta, no para tarjeta, pero sí un desplazamiento, porque levanta, o sea, va al hombro, pero después levanta el codo, y allí es donde sanciona la infracción, bien en este caso, José Carrasco. ¿Va a venir el tiro libre? Veremos si es de peligro. Primera de cambio aquí en San Cristóbal, sube Rivera, cabecea muy bien Javier Rivera, también sacó boda Jason Ortega, otro que lo busca por alto, José Ortega, el otro central, están fuera del área, esperando la jugada, a ver qué habrán marcado, en el pizarrón nuevo, en el laboratorio diferente, que ha traído nuevos detes de Atlético, Soto la pone pasada, golpe a cabeza, ¡gooool! ¡Y Atlético Chiriquí! Javier Rivera, sí la estudiaron, sí la prepararon, sí tuvieron laboratorio nuevo, pelota pasada, llegó contento y feliz, y a cobrar, Chiriquí 1, universitario 0. Sí, yo creo que va a regañar, el profesor Infante, a su saga, a la defensa, porque si hay un jugador, que normalmente, sube para el cabezazo, y manda la pelota, al fondo de los mecates, es Rivera, si hay alguien, que tú tienes que cubrir, por un tema de estatura, y porque siempre llega a cerrar, el segundo palo, es Rivera, se olvidan, todos los jugadores, de universitario, entra muy cómodo, displicente, la defensa, de universitario, y ya llegó el primero, Edgardo Vidal, otra vez Rivera, siempre de cabeza, y en pelota de terida, los chiricanos, ya metieron el primero. Sí, muy buena la ejecución, por parte de Javier Rivera, como le roba la espalda, por completo, a los defensores, va completamente solo, la pelota va al segundo palo, y él la hunde, por completo, que remate fuerte, de cabeza Javier Rivera, que como tú decías, de verdad, la referencia con Rivera, debe ser inmediata, un jugador que va muy bien arriba, que no saque de esquina, suele buscar, mucho de esos balones arriba, así que, gana el Atlético Chiriquí, y que creo que hasta el momento, también era el equipo, que se mostraba mejor, en el turno de juego. Buen cabezazo, pero de verdad, nada más con verlo fuera del área, y con saber lo que ha hecho, el Rivera, que siempre sube a cabecear, no era que sea un llamado, atención, y parpadeo en el fondo, pero aquí regaló la pelota, Rivera y ataca, Universitario, y buena metida en el área, atención, pase al medio, saca la defensa, atrás para González, tiró, pegó en Soto, paloma en costado, la ve pasar allá, Cadire Evans, y la pelota lateral, hay uno en el piso, así que, vamos a tener juego, detenido, el gol al 8, por Rivera, para la ventaja, Chiricana. Si es Isaías Soto, al final ya se va a levantar, Isaías, y lo que debe estar muy contento, es este nuevo grupo de empresarios, que han venido a portar, no con promesas, sino con hechos, porque aquí hay que aportar, no con palabras, David, pero con palabras muy sencillas, ¿Quién habló? Bueno, viene de otra realidad, este equipo del Atlético Chiriqui, así que deben estar contentos, porque ellos dirán, de una vez, ocho minutos y vamos ganando, y celebrando gol, sí, y ellos dirán, así sí, con este equipo del Atlético Chiriqui, un nuevo grupo, que viene a fortalecer, el fútbol, acá, en los lados, del Valle de la Luna, así es, acá, en Chiriqui, bueno, aquí hay tiro libre, entonces ahora, atención, que el universitario, quiere la réplica, de una vez, atención, a ver qué pasa, tiene el tiro libre, va la pelota pasada, Rivera que no puede, ahora sí, primero no pudo cabecearla, Javier después, revienta y manda lejos, así que lateral para el cuadro universitario, y otra vez está Matos mal, Vidal, ya hace rato, Matos es, hay que ver, porque no me parece que fue un golpe de futbolero, Edgardo, se duele de verdad, voy contigo, estás ahí al borde, prácticamente, este del, uy, no se levanta, este es peligroso, Edgardo, es correcto, y ya todo indica que va a ingresar al partido David Álvarez, que uno los refuerza también de equipo del sede universitario, si es tercera vez que Matos va al piso, se llevan las manos al rostro por el dolor, y vamos a estar buscando, dale seguimiento, Edgardo, dale seguimiento, ya Álvarez, colombiano Álvarez, entrega la papeleta de cambio, lo conoce el técnico de Aeron Pérez, decía el técnico de Aeron Pérez, que conoce a Álvarez del fútbol colombiano, así es que bueno, viene para la cancha, ya hace el último calentamiento, y una vez salga Matos, vamos a estar indagando, acerca de la condición de un lateral que le gusta, que lo hizo muy bien en el torneo de Toulon, que le gustaba mucho al técnico Doniga, y también le gusta al técnico Thomas Christian. Sí, pero qué dolor, no, porque arrancando la temporada, y hay que ver qué tipo de golpe fue, no sé si, un golpe por el estómago, me parece, a usted indague, Edgardo, entonces David Álvarez a jugar, bueno, viene el refuerzo Álvarez, a ver qué trae, se ubica en la misma posición, lateral por el sector de la izquierda. Arriba Ortiz, saca Rivera, le va a quedar aquí a Isaías Soto, chequea cancha, quería jugar largo, pero no tenía mucha ayuda arriba, la pedía a Evan, corre Wright, se la tiraron a Darío, peina siempre para Puche, querían fuera de lugar, Wright que la va a buscar, Valencia encima de él, Valencia saca, pero se la dio fue a Evan, Alcadir juega atrás, y la pelota de Chiricana, Isaías Soto, tiene cerca a París, se refiere más atrás, el hombre gol, Javier Rivera, tranquiliza y juega, José Ortega, atrás Ortega con, Ale Rodríguez, vuelve para estar con, en la meta Chiricana, después de la buena temporada anterior, sale el arquero, cuidado, la dejó suelta, portería vacía, no pudo controlar la Becerra, saca la defensa de la U, el cabezazo de Wright no fue el mejor, y la va a correr universitario, allá con Rose, Rose que peleaba, Ortega juega atrás, Ale Rodríguez que despeja, tira para Caire Evans, pareció un buen pujoncito, pero el árbitro dice que jueguen, Soto, al medio, Wright, a París, mira que la camiseta tiene los números en verde, pero bueno, dice que quedaron algunas deudas pendientes, de la temporada pasada, ahora que llegó la nueva gente, el Atlético Chiriquí, y que ahora, los nuevos empresarios, están, están saldando deudas, viejas, ese grupo económico colombiano, mira tú, quedaron a deber, los anteriores, pelota por la banda, atención, buena para Guerra, Guerra que la tiene, pase al medio, Puche mantiene, Puche la tiene, Soto, Puche prepara, punta, no puede tirar, cerraron el camino, abre a la banda, atención, buena para los chiricanos, la pelota metida en el área, otra vez David, tira, bloquearon los de la U, buen momento de Chiriquí, guerra arriba, vuelve y pelea, y la pelota, a lateral, 1 a 0 el partido, prepárate para ver el fútbol nacional, como nunca antes, porque llega el nuevo canal, Tigo Sport, el canal de nuestro fútbol, es el 3.70 en SD, y 3.70 en HD, solo por Tigo, hoy también estamos en la señal de Tigo Sport, en este partido de RPC Deporte, desde el lugar de los sechos, desde el mismísimo terreno, bueno no, estamos en la cabina, Vidal cita en el terreno de juego, pero acá estamos en Chiriquí, para llevarle a las emociones del fútbol, las pelotas para Cox, Cox tiró, arriba y afuera, y si hay un remate que le gusta a Cox, es este, una especie de media volea, trata de acomodarse el cuerpo, y tiene una sincronía, para que la pelota pique, el gira, y va a sacar el latigazo, lo que sucede, es que ya lo venían presionando, y por eso no logra pegarle, con la facilidad del caso, lo apresuran en el remate, pero si hay una especie, de movimiento especial, que tiene el Pelé Cox, para pegarle a la pelota, es este precisamente, una especie de media volea. ¡Viva el movimiento! Sale Ale Rodríguez, en el fondo, lo hemos visto, a este Pelé Cox, haciendo, este tipo de jugadas, y maniobras, en los diferentes equipos, donde, ha militado, y bueno, ahora, tratando de aportar, con su experiencia, y sobre todo, con goles, que es lo que necesita, también, universitario. Así es, Evans, Soto, Ortega, Uche, tiene compañero, solo en el medio, pero está upside, ahora si cuenta, y vale arriba, sale el arquero primero, Arnedo, vamos a la cancha, con Edguardo Vidal. Sí, buen momento, para el equipo local, que creo que está tratando, de ejercer presión, difícil momento, bien para Matos, apenas se reincorpora, es un golpe, en la parte baja de la espalda, un poco más arriba de la cadera, en la zona de la cadera, es un codazo que recibe, ahí le han colocado hielo, es mucho dolor, mucho dolor, apenas se logra ponerle pie, está recibiendo toda la asistencia médica, los primeros auxilios, pero sí, es la situación de Matos, todavía se queja de mucho dolor, mucho dolor, por ese golpe, en la parte baja de la espalda, digamos, cercano a la cadera, y en verdad, ahora está, se le ha colocado hielo, para tratar de bajarla, la inflamación, y vamos a ver, si el dolor continúa, entonces, sería llevado a un centro médico, para mayores exámenes, gracias Edgardo, jugo de la fuera, en esta primera parte, con la ventaja de Atlético, el gol de Rivera, al 8, tiene turno a 0, la señal de RPC Deporte, la próxima semana, estaremos el domingo, también por estos horarios, con Sporting Sam, y elito frente al Dow, a ver, ataca la U, mucho balón, mucho balón, parecía buena la idea, la pelota no sale, viene Daniel Ortiz, y la engancha, y la mantiene, se perfila, mete el taquito, el balón se va afuera, así que, Sporting Sam, Miguelito, Arabo Unidos de Colón, el próximo fin de semana, en la señal de RPC Deporte, Miguel, ya sabes, no te escape, no te vayas, no hagas planes, estaremos en el estadio, y ya con el resultado, entre semana, de lo que pueda presentar el equipo, el Sporting, en torneo internacional, me parecía, Osay de Puche, si estaba en fuera de lugar, me dicen, que los suéteres, del Atlético de Chiriquilla, en 15 días, los suéteres nuevos, están en todo, lo que es el apoyo, al equipo, después de los líos, de la temporada pasada, a pesar de todos, los líos de la temporada pasada, llegaron a la semifinal, si, porque el tema, no pasó por los futbolísticos, no, el tema fue administrativo, mira tú, falta por acá, tiro libre, le dieron a Puche, que recordemos, en la temporada pasada, a él le hicieron el pénal, ese final del partido, que no le gustó a Melgar, ese la jugada, sí, en la otra portería, exacto, que te mencionaba, hace un rato, pero lo de Soto, ahí en cortito, Vidal, preocupante, no, porque se ha quedado ahí, lo tienen, los llamatos, lo siguen atendiendo, Vidal, va a un centro médico, yo creo que viene la camilla, Gardo, fíjate para ver, va a un centro médico, lo van a trasladar a un centro médico, porque el dolor sigue siendo intenso, el dolor, no para de llorar del dolor, se le ha colocado hielo, es un golpe, a la altura de la cadera, sector derecho, y se queja mucho de dolor, le ha costado, colocarse en pie, está apoyado por personal del SEM, pero va a ser llevado, a un centro médico, para exámenes, ya de mayor profundidad, ya viene la camilla, así que se va a retirar, José Matos, gran jugador del SED universitario, así que voy con ustedes, compañeros, de vuelta al punto principal, acá en la cabina, en el Estadio San Cristóbal, gracias Edgardo, mientras ya va a recibir la asistencia, acá es Rodríguez, Ale, que también tenía alguna situación, ya se levanta, se pone en pie, jugó, jugó, gole, gole. Regístrate ahora en codere.pr, recibe hasta 100 dólares, en apuestas gratuitas, con nuestro bono de bienvenida, elige lo fácil, elige Codere, jugar responsablemente también, es parte del juego, arriba la pelota, allá buscaban a González, que no va a llegarle, regresa Daniel Ortiz, Ortiz que la mantiene, y el balón, ahí en la batalla de Cañate, Cañate que va, pero pegado a la línea, el árbitro aguanta todo, y la pelota es para la U. Sí, Cañate debe aparecer más David, el popular Mimosín, hombre del Árabe Unido en su momento, también de Plaza Amador, estuvo en el fútbol de Perú, es el llamado a poder combinarse con Jamel, pero hasta el momento no ha podido, el hombre del sector de la Feria de Colón. Ok, la pelota para el recién ingresado, Álvarez espera el pique, y saca, arriba el fútbol, para la zona de Mena, Mena golpeó, pero Rigoberto Aparicio llegó y la ganó, Darío Wright, Cadir Evans, Ortega, la tira directamente afuera, en estos días hubo la noticia sobre Cheche Hernández y demás, por suerte me escriben por acá con buenas nuevas, que está recuperándose, fuera de cuidados intensivos, el ex técnico de la selección de fútbol de Panamá, Eugenio, el Cheche Hernández. Sí, acá vemos, Ricardo, estás en pantalla, saluda, para que nos puedas describir lo que ocurre en este momento. Sí, un poco preocupado también, acá en seguimiento con José Matos, ya lo logran colocar de la mejor manera, Camilla va a ser llevado a un centro médico, él sigue con mucho dolor en el sector de la cadera, por el codazo, se está tratando de tomar todas las previsiones, el caso para trasladar al jugador a un centro médico, y controlar, calmar el dolor que en este momento tiene, ese fuerte dolor en la cadera, ahí ustedes pueden observar, cómo está siendo retirado del estadio José Matos para llevar a un centro médico. Así es, cabezazo afuera, por otro lado mientras tanto, así que estaremos al tanto de qué pasa con Matos. Guerrero caído en batalla. Sí, 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 golpe y temprano en el partido, apenas en primeros minutos de juego. Aquí está el balón anterior, mientras conversamos, lo de Matos, bien pasado, y el golpe de cabeza que se va debido a por parte de Fariña. Sí, Fariña ahí lo intentó, subió también el lateral por izquierda, David Álvarez, que es el que entró ahora por Matos, pero la pelota venía cayendo así como una especie de arcoíris, una especie de granada, y el portero ahí, Ale Rodríguez, seguía la trayectoria, nada para complicarse en el fondo, pero la técnica fija, el balón detenido siempre, pero es un elemento diferenciador en nuestra liga, hay que siempre aprovechar la pelota quieta. Es verdad, es verdad, bueno, ya el ejemplo del gol, pero este señor Infante va a estar muy bravo cuando chequee los replays, de la jugada del gol, sale el arquero, primero a tiempo, Arnedo, para quedarse con la pelota. Sí, es que se durmió la defensa de David. Totalmente, tras el balón, y vamos a tener al compañero Abner, no es que le dimos chifeo, como decía Nicole, Abner está ahora como encargado de la gerencia de Atlético Chiriquí, muy bien para Abner González, compañero, en pasadas transmisiones acá, en las coberturas que hicimos la temporada anterior, en los lados de, aquí de San Cristóbal, pero ahora está en otro menestere, bien por Abner. Sí, bien por él, y le decíamos éxito, 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 su nueva faena. A ver, ya mal que juega, tira por la banda, pelota arriba, ya buscaban de vuelta a Lilio Mena, Mena que peleó, González que la ganó, Mena que regresó, y aquí está el fútbol para el cuadro de Universitario. A la banda lo mandaba ya Mena, ese era New, de vuelta la tiene, y la pide Rose, falta, hachazo, por ese lado, tiro libre para Universitario. Sí, y va a ser en balón detenido nuevamente, allí creo que Cadir como que levanta el antebrazo diciendo que fue su culpa, que lo dejó, se le escapó. Sí, y luego entonces llega París, un poco tarde, comete la infracción, será tiro libre, que va a aprovechar nuevamente el equipo de Universitario, ojo con un centro, un centro picante, le puede pegar Cañate, al segundo palo, ojo con eso. Sí, porque han ganado los cabezazos, pasa que los han mandado afuera. Ojo con el segundo palo. Luis Cañate, prepara y se acomoda, sube Farinha, está Cox, claro que sí, esperándola, ¿quién será en la candela para la U? No quiere agarrar, dice el árbitro. Orden, viene Cañate al medio, saca la defensa con todo, allá con fuerza y convicción, Jason Ortega la manda a un lado. Bueno, al final fue al primer palo, el centro venía cayendo al primer palo, y sacó bien Jason, que se estremaba a fondo, la manda lateral, pero sigue el ataque universitario. Fútbol arriba, atención para Álvarez, pero ahí se adelantó primero, más grande que ninguno, Ale Rodríguez, saca rápido para David Puchez, uno contra dos, contra Daniel Ortiz, Ortiz cabezó primero, pero para atrás tiene que buscarla, porque es complicado, y ahora sí la juega con el arquero Arnedo, ya ha pasado de los 24 minutos, aquí en la señal de RPC Deportes en vivo, desde San Cristóbal en David Chiriquí, con el fútbol de la LP Fetigo, buena arriba, atención para Kadir, el arquero se cayó, ¿qué pasó? Cortería vacía, la defensa que la saca, oye, ¿qué pasó? No sé si fue el hombre fantasma, al final el que le comete la infracción, porque totalmente solo, se va en banda, ¿se cayó solo? Sí, ahí como que, no sé si es que se queda enganchado, con los tacos, ¿no era córner? ¿Qué jugada más extraña? Porque de verdad, era córner y dieron, fue, sí, es que fue muy extraña esa secuencia, ahora revisamos. James González prepara, apunta, ya me tiró, bloqueado su remate, córner, vamos a la cansa con Edgardo Vidal. Sí, es correcto, interesante la desajugada de Arnedo, porque Arnedo es un portero seguro, un portero que recordamos, cuando estuvo con el equipo del CD Veragua, lo hizo muy bien, ahora en el primer partido, tuvo muy buenas intervenciones, acá, no pudo después definir en el equipo del CD Universitario, pero una falla garrafal, viene el saque de esquina para la U. Lo que no entendí es cómo no vieron el córner, porque la pelota la tocaba de último allá a Waldo Valencia, muy extraña esa, porque el portero, como que se dio con la sintética y se cayó ahí mismo. Sí, no, y ya estaba afuera, ya estaba afuera de la secuencia. Atención, viene el saque de esquina para el cuadro universitario, primer palo. O sea, que se le voy a hizo que buscaba, Becerra que la corre, la pelota es de la U, con serias dificultades, aquí la tiene, Farinha, prepara Farinha y tiró, pero el árbitro dice que aguanta, porque estaban agarrando, así que antes marcó, falta, tiro libre para la U. Sí, fue Becerra al final, que lo mete en la encogida, hace la madruguete. El árbitro dice que no vale el madruguete, ¿de dónde es el árbitro? De Cocle. Ok. Carrasco. Ok. Pero dice que no vale el madruguete. ¿No habrá visto que el balón se estaba moviendo o qué? Para hacer ese tiro libre rápido, uno no puede pedir barrera, y dos, la pelota tiene que estar totalmente detenida. Habría que ver si cumplía con el segundo aspecto. Bueno, Luis Cañate, otro de la tropa ex árabe, va a entrarle aquí, Ale poniendo atención, pegado a su portería, llamando a su gente, quiere otro más en la barrera, dice, metan un tercero para ayudar, Cañate prepara y apunta, en cortito la tiene, Cañate la tira pasada, para Farinha al medio, segundo remate, se la perdieron. Increíble, había dos, tres de universitarios, para empujar solamente afuera. Veníamos repitiendo hace algunos minutos atrás, sobre la táctica detenida, el balón quieto, allí mete un centro, eran tres jugadores del universitario, increíblemente es Osvaldo Valencia, que le pega al final, luego de este pase de Farinha, ahí está precisamente la cámara, Banco Osvaldo, yo todavía no entiendo, cómo no terminó, ni tan siquiera, bajo los tres palos, porque eran tres jugadores, que llegaban solo, sin marca, se quedó dormida, la extrema defensa, del equipo, del Atlético Chiriquí, no sé, bajo tu perspectiva, del garros, y viste otra cosa. No, sí, la verdad que no entendí, cómo no termina en un remate, como tú dices, hasta siquiera a portería, porque va desviado, pero, lo que sí es cierto, es que en los últimos minutos, el equipo del CED universitario, ha encontrado como un poco más, la marija, más la pelota, ahora ataca, el equipo de casa. David Puchela, tiene tira, bloqueó de buena manera ahí, Álvarez, parecía buena la entrada, en el pase en profundidad, pero viene la contra, réplica universitaria, fútbol al centro, atención, Rous la tiene, y tiró, a un lado, y se quedó esperando, el pase allá, Joseph Kopp. Pero el partido está, de alarido, de ida y vuelta, abierto hasta el momento, con dos equipos, que están proponiendo, me gusta lo que veo, en la pantalla de deportes, RPC, Pasamos del ataque de Puchet, a este, remate, algo mordido, pero lo cierto, es que, los dos equipos, están buscando, el arco, contrario, y tal vez, lo que dice, Gardo, que por volumen, de llegadas, el marcador, debería ser distinto, bueno, los goles, hay que hacerlo, pero lo cierto, es que, está coqueteando, con el gol, el equipo de universitario. Cerca de la media hora, desde David Chiriquí, con la señal, de RPC Deportes, con la LP Fetigo, pase arriba, para Puchet, fuera del lugar, al borde del desastre, se queda de último, David Álvarez, pero si me parecía, que estaba, offside, desde nuestra perspectiva, aunque ahora, se pone bravo, Isaías Soto, ahí, ahí, ahí tarjeta, Ricardo, ¿verdad? No sé qué es lo que reclamas, Soto, con 5 minutos, que es el cuarto, de la TX, por el fin, David Chiriquí, tiempo, porque siguió una acción, que ya estaba invalidada, y Soto se molesta, porque dice, que eso no ameritaba, la tarjeta amarilla, parecía que Puchet regresaba, al momento, que salía el pase, apretado, eso sí, si me preguntas, la había apretado, sí, o sea, que la viste apretada, sí, apretada, está que offside o no offside, 50 y 50, qué bien, a ver, acá hay falta, acá está más agarrado, quiere jugar rápido, espérate, ojo con el madruguete, David, este tipo de universitario, le encanta hacer el madruguete, pero no quedó, no quedó el madruguete, porque no pudieron sacar el pase rápido, se lo bloquearon, jugó vivo, Chiriquí estuvo atento, y en Ortega, fue José Ortega, en su momento, de paso en el fútbol español, estuvo en España, allá con el equipo azulón, Edgardo, y allí comete la falta, y luego, para evitar el madruguete, se tiene que deslizar este Ortega, más adelante, te comento, hay rumores, o posibilidades, que lleguen otros defensores, de este equipo, la Tateco Chiriquí, ok, gracias, yo me imagino que Dairon, está viendo lo que tiene, defensores de ya de experiencia, que es el fútbol nacional, Miguel, y va a traer, sí, va a traer, gente que él conozca también, buen informe, Vidal, lo tiene aguantado, bueno, primero Cañate, para entrarle, será él, será González, quién será, Cañate, a la barrera, quedó la pelota suelta, en el área grande, la quiere sacar, Jason Ortega, y ya despejó, evitó tiros de esquina, pero sigue atacando la U, si, al final, creo que esta jugada, la jugada podía terminar, de mejor manera, en favor del equipo, universitario, pero, al menos tiene la pelota, en su poder, González, han podido meter, mucho en partido, a Rose, y a Joseph Koch, tampoco, son los jugadores de peligro, arriba para el cuadro, universitario, pero, han metido centros, han metido pelotas a los lados, pero, intervenciones de Le Rodríguez, no hemos tenido, la ha tenido un poco más, eso sí, el cuadro de universitario, Cañate, para el saque de esquina, para 32, en la señal de RPC Deportes, viene Cañate, Cañate, otra vez primer palo, Jason Ortega, que la sacó, ventaja para el cuadro de Atlético, quiere salida rápida, le va a quedar a Ortega, que va a correr, y tiene espacios para andar, y tiene dos compañeros arriba, uno es Puche, otro Cadirevan, pelotas para Cadirevan, que está en fuera de lugar, y están cayendo constantemente, en la trampa del offside, del fuera de lugar, ¿por qué? Porque adelanta líneas, aquí sí, aquí no hay nada que discutir, es que van corriendo muy alegres arriba, y tienen que estar atrás de los defensas, a ver González, ahora está fuera de lugar, en el otro lado, club deportivo universitario, mientras Infante, no le gustó, lo que no le gusta, las señalizaciones Vidal. No, Infante, se queja mucho, de las decisiones, del asistente número uno, él considera que, le han pasado unos dos o tres, fuera de lugar, que no van pitados, para el equipo de Atlético Chiriquí, y le decía, al cuarto, que mira la diferencia, con el dos, que inmediatamente, determina el fuera de lugar. O sea, que un asistente está bien, y el otro está mal, es lo que dice Infante. Acredito Infante. Ortega, aquí está José, chequea cancha, y otra vez el pase arriba, saca la defensa, allá en la zona de Farinha, viene a sacar Valencia, buscaba a Josep Cox, cae la pelota para el cuadro Atlético Chiriquí, mal el pase, no se la tiraron bien a Becerra, y otra falta. Si se corta por momentos, el ataque del universitario. Cada vez que hacen un fall, quieren buscar esa salida rápida, pero no han podido, no han podido. Aquí fue el fall, y una vez la estaba buscando, ahí Liliomena, para sacar. A mí me parece que es una orden de Infante. Debe ser, debe ser, debe ser, sácalas de una, pero no los han dejado. Bueno, es Dani Ortiz, con Cañate, para acomodarla. Ya me gusta la pedía, que estaba solo por la banda, pero no lo vieron, y Cañate otra vez la va a tener, y ahí espera Rossi, espera Coxi, espera Farinha, que siempre sube para buscar el cabezazo. Atención, viene Cañate. Prepara, se acomoda Cañate, ahí la pone arriba, pasada, golpe de cabeza, que se va desviado. Y es el arma de universitario, buscar ese balón. Aquí tiene jugadores de estatura, y tal vez, es lo que han practicado, llevas, cuando tienes por lo menos, tu microciclo, previo a la competencia fundamental, o el partido que te toca, puedes trabajar, la, táctica estándar, el balón detenido, porque es, uno de los, métodos, donde, normalmente, en este fútbol nacional, se consigan los goles. El balón detenido. Y así fue el gol inicial, Javier Rivera, al minuto 8, golpe de cabeza, en tiro libre, de Isaías Soto, tiene esto, 1-0, para el cuadro de Atlético Chiriquí, en la jornada dominical, de la LP efectivo, que nos da también el score, del triunfo de Árabe, que venció 2-1, al cuadro de Potros. Es un tanque de oxígeno, para el Árabe, y le mete presión, también a Universitario, en esa lucha, para no descender. Así es. Se va a dar modificación, en breve, para el Atlético Chiriquí. Viene a la cancha, Arnold Villarreal, con el 11, recordemos, tuvo su pasado, también en el sede Universitario, y va a salir el partido, Jason Ortega. Así que, cambio, en la misma primera parte, se va Jason Ortega, que tuvo un gran torteo, el pasado, apertura 2022, a la cancha, Arnold Villarreal. Ok. Con esto, pierde ya, una ventana, Edgardo y David. Y, hay que ver, porque no me parece, que sea algo físico, usted me averigua, Edgardo, o si es del orden táctico, ese último cambio, pero, si te sacan antes del 40, no hiciste las cosas bien. Uno pensaría que es por ahí. Sí, debe ser por ahí. Jason estaba corriendo, por el lado izquierdo, estaba haciendo, estaba más que todo, defendiendo, en los saques de esquina, y tiro libre, que ha tenido bastante universitario, pero hasta ahí. No le gustó al, al técnico, Darwin lo que estaba viendo, y, de una vez, no viene con titubeo Darwin. No, viene poniendo orden, y son las primeras que ven un partido allá, oficial de su equipo, debutando aquí, en la primera división, y el miércoles tiene otra prueba, cuando juega en frente a Herrera. Golpe de cabeza en el fondo, David Álvarez, que tomó el lugar de lesionado, José Matos temprano en el partido, y buena para Cañate, tiene a Mena arriba, Cañate, que la tiene, la pelota por delante, Rivera cabecea y llega, prepárate para ver el fútbol nacional, como nunca antes, porque llega el nuevo canal, Tigo Sport, el canal del fútbol, canal 370 CD, y 370 HD, solo por Tigo, si no tiene el sistema de Tigo, no puede ver Tigo Sport, así que, toma las precauciones del caso, para que pueda ver la LPF, a ver, la pelota para Cañate, Cañate juega, por delante, atrás para Ortiz, Ortiz que la tiene, Daniel que la mantiene, ahora sí se perfila, prepara la zurda, tira arriba el pase, la peinaron siempre, González la lleva, pelota en el área, Cox se voltea, saca la defensa, queda suelto el fútbol aún, para el cuadro de, universitario que prefiere, el saque de esquina, si vendrá, el córner, y un intento de córner, al primer palo, de Yamel, buscando el olímpico, aquí lo juegan en corto, pero el paso para los agentes, Chiriquí, que mala ejecución del córner, ni una ni la otra, pero la recuperaron, sin embargo los de la U, Cañate, Cañate, Álvarez, Daniel Ortiz, oye, se la reventó ahí Álvarez, fuego amigo, y que se recupera y saca, y suelta la pelota, para correr un rato aquí, para el cuadro atlético, espera arriba Puché, aquí está recién ingresado Villarreal, su pase no fue bueno, corta universitario, viene González, regresó Villarreal, malo el pase primero, muy bien para regresar, retomar, y ahora salir perfilado, Arnold Villarreal, cambia juego, Jason juega por izquierda, y Arnold ahora lo hace por derecha, la pelota al centro, en la ventaja de un gol en este partido, para Chiriquica, ataca, Aparicio al medio, la pelota que se pasa, la tiene Soto, Soto, no vale, no vale, no vale, no vale, estaba en fuera de lugar, vamos a revisarla, lo que dice Miguel, esta merece revisarla, acá se molesta, la afición chiricana, me parece, pareciera que tuviera el tiempo en Álvaro, considero que no era fuera de lugar, considero, bueno, se va la oportunidad ahí, regístrate ahora en codere.p, recibe hasta 100 dólares, en apuestas gratuitas, por nuestro bono de bienvenida, elige lo fácil, elige Codere, jugar responsablemente, también, es parte del juego, que al momento del pase, tiene un pie en el aire, pero tiene retrasado, entonces, milimétrico, milimétrico de verdad. Lo que sí que estamos, no es la primera que vamos a tener en el partido así, con los equipos jugando de esa manera, con la defensa alta, al medio del balón, que allá mandaba Darío Wright, y a Real, la tiene, prepara, se acomoda, en el área la barrida correcta de Álvarez, se la quitó bien, ha tenido dos, importantísimas Álvarez, dos deslizadas correctas, al balón, y que, han ahogado, la ofensiva, aquí esperó, aguantó, limpio Álvarez, con el que, este es con el cuchillo, entre los dientes, porque donde se equivoque, comete penales. Es verdad, hay jugadores que, son como Rezona, no, nunca, jamás, en ninguna ocasión, abandonan, y Rezona, Klikan Esper, hasta tres veces más protección, que van a decir, la aspirante común, recuerden que al final del partido, escogeremos la figura, Rezona de la cancha. Con la salida de Jason Ortega, el que está cubriendo la banda izquierda, ahora es Kadir Evans, porque Arnold Villarreal, está jugando de volante, por derecha, tirado por centro derecha, y se tira un poco también al centro, Arnold Villarreal, así que Kadir Evans, es el que marca esa punta izquierda. Así es, ahí quedó, defendiendo precisamente en esta última, aunque la tiene Soto no puede, la pelota en el área, hay un contacto, no parecía, no parecía la gran cosa. Seguro. Para el árbitro tampoco. Creo que fue el propio Kadir. Y por acá tampoco. ¡Que jueguen! No hay falta, Miguel, todo vale, todo cuenta. Bueno, todo vale no, porque no es UFC. El árbitro dejó correr todas las jugadas. No es UFC, no es todo vale. ¿Tú pensabas que era falta aquí, falta allá para ver? A mí me parece, a mí me parece infracción. Yo vi penal. Yo no. Yo pienso que se estáis tirando antes. Mira que la reclamó. Sí, pero yo vi un contacto previo, antes de perder la pelota, como que con la cadera de Kadir, al muslo del jugador de universitario. Pero no pasó nada. Edgar, ¿usted cómo vio esa última? Yo tampoco vi penal. Pero no es competencia de que es 2 a 1 y te ganamos, Miguel, eso no vale, eso no cuenta, nadie lo anotó. No, vale lo que dice el árbitro. Exactamente. ¿Qué dijo el árbitro? Juegue. Lo que dijo Vidal. Que no hay sangre. Sí. A ver, la pelota al medio. Mena. Cox. Atrás la pelota, González. Al medio, el pase. Saca la defensa. De buena manera, en el fondo, ahí a Rigoberto Aparicio para salvar. Y ahora pasa en profundidad. Y otra vez al borde, el fuera del lugar, David Puché, pero aquí está, David Álvarez. Hay que ver cómo se perfila Cadir, porque recuerda que Cadir es de derecho. Lo decía, que bueno, tal vez de extremo por izquierda no lo hemos visto tanto, pero ahora lateral y por izquierda tendrá mucho trabajo, y sobre todo es cómo perfilarse, ojo con eso. Cañate saltaba en la primera línea, el balón se va un tanto largo, Cañate llegó para meter el centro. José Ortega despejó, Cadir Evans controló, y allá sacó. Busca, allá Villarreal, no le llega a ver el... Que va, que va, que va, que va, que va, arriba y afuera, feo, desviado el remate, Edgardo Fariña. Sí, le pega con mucha fuerza, poca brújula, tenía ese remate, allá la estrelló Edgardo, la casa de color crema, va alguien a buscar, allá saltó la cerca, busca, y bueno, mientras tanto, bueno, y es que venía saliendo un auto increíble. Te cuento Miguel, que se van a dar tres de reposición, es el que son tres, si cuatro, al final añade uno más, Carrasco, cuatro. Ya regresaron la pelota Miguel, que estaba, que estaba preocupado, dice Miguel que es penal. Yo no veo... Hay una obstrucción clara, no juega la pelota, y va directamente a la humanidad. Nada del otro mundo. No sé si la podemos revisar de nuevo. El señor director la puso para contendarte. Es clara, clarísima. No, 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 pero es que sí hay, es que ustedes hacen ver como que no hay un contacto. Pero claro que hay contacto, pero no es la gran cosa. Tú no dices que este es juego de hombres, que se tienen que dar... Claro que a veces hay contacto, Ramón, el fútbol tiene algunos contactos. Pero yo pienso que él ya está... El balón se le fue, Miguel. El balón ya se le fue. Pero mira, este movimiento, un golpe de cadera contra el muslo. ¿Ves? Es un contacto futbolero. No cajas en el huevo, o sea, mudero. No, es un contacto futbolero. Ramón la va a querer llevar hasta el límite para que alguien por ahí le escriba, le escriba Roberto Moreno. Ah, Roberto Moreno, su amigo, de coge tu gol. En diciembre viene. Todo está bien, dice Roberto Moreno. Todo está bien. En diciembre coge tu gol. Horario prime time por el deporte de RPC. Como de costumbre. Sí. Eso. Bien. El mundial, Ramón. No te pierdas. Por acá. Año mundialista. Por acá. Espérate lo que decían, que se cambia los fusilados. Bueno, no sé, que se quiere cambiar, que se cambie. A ver, pasa la pelota al medio para Cox, que la cambia para... ¡Otra vez! Este es el partido de los fuera de lugar. Al límite. Al límite nuevamente. Es que está jugando con la defensa de verdad adelantada, aunque en este estaba esperando. Hay que ver el movimiento cuando va a partir la pelota para el Pelé y Joseph Cox. Pero ha sido un buen primer tiempo con llegadas, con variantes, oportunidades. Hemos tenido de todo. Polémica también. Esa jugada de... Lo que ha faltado es el remate directo que los arqueros se tiran cuando se lancian. Bueno, en un arneo se cayó y se perdió. Pero Alex no ha tenido intervenciones de riego. La pelota ha pasado cerca. Mira, le decía que va a B3 de agregado, ¿no? Cuatro, cuatro. Cuatro. Serán cuatro. Ok, gracias. Y ya van a comenzar a correr en breve. Saca Javier Rivera. Controla Daniel Ortiz. Próximo 10 de agosto arranca el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. La cobertura también era señal de RPC Deportes y también el próximo miércoles 10 de agosto final de la Supercopa de Europa Real Madrid Eintracht Frankfurt también en RPC Deportes. Arriba la pelota. Se nos va el mes de julio. Miguel, ¿te gustó el mes de julio? Bueno, ya se fue. Va, pelota metida al medio. Pica para... Dale, Rodríguez. No, usted decía que sin una recopilación del mes. No tanto, ¿verdad? No, no, no. No, no. De verdad, creo que a poco nos gustó. Ya se fue. Ya mañana estamos en agosto, agosto. Así es. Seguimos. Bueno, en el piso de Cadir Evans ya en el tiempo de reposición acá de San Cristóbal en David Chiriquí en la señal de RPC Deportes. Next week estamos con el partido entre el Sporting San Miguelito y el Árabe Unido. Partidazo, David. Sí, gran juego. El Árabe viene de ganar. Sporting sacó el resultado del empatón sobre la obra al final. Tiene con Cacaflick en mitad de semana. Pelota arriba. Atención buena para Chiriquiá en el área. No hay remate porque no hubo control necesario pero Villarreal la mantiene. Necesita ayuda. Atrás el pase. Pero la salida es del fondo para el cuadro de la U. Aquí viene Valencia. Se perfila Osvaldo. Sigue Valencia. Mete el pase. Vuelve y la tiene. Recibía de Rose. Otra vez Valencia. Quiere cerrar bien la U. Cañate. Se quita Evan. Va Cañate. Pelota metida en el área. Sale el arquero. Ale Rodríguez. El profesor Dairon tiene que ver que le está costando mucho a Cadir defender por el sector de la izquierda. Ahí quedó mal parado. Y luego Rose le va a larga. Bien Alex que se rifa el físico. Y en la anterior Villarreal es zurdo. Y le quedó para la pierna derecha. Por eso es que hace una engancha hacia adentro para ver si podía sacar el latigazo pero bien la defensa ya había recompuesto en el fondo. Se mete con todo Dario Wright. Regresa. Como sea con el muslo. Ahí se quita el árbitro que estaba en la mitad del camino. Falta. No le gusta a la gente. Se pone bravo el fanático en la grada aquí en San Cristóbal. Y otra vez querían cobrar la rápida y no lo dejaron. Ahora se mete Valencia por delante. La quiere cobrar Neumena. Ya la juegan. David Álvarez. González. Espera Cox. Cambio para Cañate. Se acomoda. Cañate. Cañate al medio. A uno no le gustó cómo la acomodó si fue con el brazo o qué pero siento que al final es córner. Sí y ahora aparecía Cadir para cortar la línea. No sé si al final era remate o una especie de centro me parece pecho. Ok. Y luego bien. Ahora sí Eva tiene el saque del equipo. Vamos a ver. Arriba la pelota para Álvarez. Pasó todavía el Rodríguez. Como puede y el árbitro dice que hay una falta por allá. Habitación del pánico porque no logran sacar el esférico los defensivos del equipo de Chiriquí y luego tiene que adelantarse. Aquí vamos a ver la secuencia. Va a venir el centro. Pero centro abierto prácticamente al manchón penal. Bien Álvarez gana arriba. La pelota pica. No logra sacarla de zona de Candela Guerra. Lo pateó después. Y después entonces tiene que adelantarse. Rodríguez recibe la infracción. Un golpe. Aquí en esta toma lo vamos a ver. Cómo recibe. Sí, llega tardísimo. La salvó Alex porque metió el pie. Primero porque no le daba de buena manera Raúl Guerra en el fondo. Balón quedó suelto ahí. Peligroso. A favor de universitario. Y terminó el primer tiempo. Un gol. Javier Rivera. Subir una foto desde el lugar de los hechos. ¿Para qué te vas a tomar una foto a ti? Pero estás en el estudio, ¿no? Qué aburrido. Exacto. Pero es la ventaja que tenemos como hablan, ¿no? De innovación y las cosas. Está en el estadio. O sea, la única que tiene que estar en el estadio. ¿Cómo hablan de innovación? Vamos a la pausa. Va a narrar por control remoto. Vamos a la pausa. Regresamos a Chiriquí. Escripción, narración, locución, play by play. Relato del señor profesor Miguel Ángel Ramón Bernal. Acá desde el estadio San Cristóbal vendrá el arranque de la segunda parte. Hoy, 31 de julio, cumple mi señora madre. Un abrazo para Yadira de Ramón. Saludos, saludos. Y pronta recuperación, madre. Te quiero mucho. ¿Hay fiestón? No, no, no. Estamos con calma. Ok. Acá la pelota que la toca Cadir Evans. Cadir que espera. Aguanta, va a levantar mirada. Juega rasante ahora para que inmediatamente trate de salir Rivera. Tocaba hacia adelante para Darío. Este es Ray, ex del Sporting. También un jugador colonense y ponen hacia adelante para Puché primero. Llegaba ahora Álvarez. Dejaba con el guardameta Aldair Arnedo que soltaba largo el balonazo por el sector de la izquierda. Ya controla el equipo universitario. Trataba de robar en la mitad de la cancha con todo. Allá metía Lilio. Dice el árbitro, no hay falta este. Darío que cambia el juego. Hizo la pausa y toca por el sector de la derecha. Atención que viene el equipo chiricano. Va por derecha. Viene el centro. Álvarez, pelota, suelta, reclamaba en mano. El árbitro dice, juegue, no hay nada. Usted en breve me dice porque sigue el equipo del Atlético Chiriquí. Cadir la dejaba ahora en el centro. Una especie de disparo ahí al final de Becerra, pero reclamaba en mano el anterior. Sí, y buena jugada para comenzar por parte de Villarreal escapándose hasta lo último y meter el centro, pero cuando se da el desvío, es donde la gente reclama. Yo no vi falta o vi alguna infracción al momento que metía en el centro, pero sí hay reclamos del equipo y fanaticada por ese sector. El árbitro dice que juega, aquí está la jugada, bien se engancha, y se escapa Villarreal, llega, ahí la va a poner la pelota, creo que no, le pega en la rodilla. No hay nada en esta. Viene el equipo universitario, primero Ortega, que despachaba la pelota, Arnedo ahora la baja de pecho con elegancia y maestría, sale jugando, dominaba la número 5. Cerca tiene a el colombiano David Álvarez. Allá en los cortitos estaba Neumena, Álvarez prefiere pierna izquierda despacharla, largo golpe de cabeza de Rivera, la bajaba David Puché, Puché que jugaba ahora por el medio, a ver si se apoya en esta oportunidad con Becerra, busca con el ingresado en la primera parte Villarreal, le hace el 1-2, sigue Arnold Villarreal, primero la barrida de Álvarez, correcto a la marca y ahora Jalan a Puché, dice el árbitro que no hay nada, simplemente será saque lateral a favor del equipo universitario. Y otra vez buena jugada por parte de Álvarez en defensa, que tomó el lugar del lesionado Matos temprano en el partido, porque se barre, aquí lo vamos a ver nuevamente, a lo último llega y salva la situación. Sí, otra vez como reloj suizo, a tiempo llegó Álvarez, hace la vuelta al mundo y el esférico le pertenece a Cañate, Cañate en el pase que es interceptado por Rivera y ahora Ray que deja hacia atrás la pelota para el guardameta Alex Rodríguez. Fíjate, una cosa interesante, lo comentaba Vidal en el entretiempo de la para que tuvo el Atlético Chiriquí y el entrenamiento comenzó después y este es el primer partido competitivo en rato, así que hay que ver cómo están esas condiciones físicas aquí, sobre todo ya cuando falten 15, 20 minutos de partido. Avanza Fariña, Fariña que la pone hacia adelante, buscaba a Mena, saca la defensa y ponen a correr a Villarreal allá entre dos, lucha titánica viene Villarreal, continúa Arno, le hace la pausa, tiene cerca Jan prefiere tocar hacia atrás, otra vez Becerra se desliza y hay una falta que comete Jan Becerra voy a nivel de terreno Edgardo Augusto Vidal. Sí, sobre lo que comentaba David, dentro de lo que cabe, pese a que todos queríamos que empezara la jornada uno parejo todo al Atlético Chiriquí físicamente y en su preparación sí, el atraso de no poder jugar la primera fecha les vino bien para seguir esa pretemporada, que si no hubiese sido aún más corta si hubiesen empezado el día que estaba previsto, ¿no? Al medio, Darío, Wright, Becerra, Gira, en su propio eje hace una especie de finta, toca ahora por el sector de la derecha, otra vez Jan tiene cerca Villarreal, prefiere aguantar, se lleva el aplauso de la plantea que se ponía de pie con ese firulete, hacia atrás el esférico para el guardameta Alex Rodríguez, su momento selección de Panamá, se equivoca en el pase y viene con todo universitario, está esperando Cox a ver si se la pone en primero, Cañate, ahí aparece Mimosín que la deja en cortito, uno, dos, New que cambia, juega por el sector de la izquierda y primero la defensa intentaba llegar, Guerra ponen hacia atrás, va al centro de cabeza, sale, cuidado, habitación del pánico, Cañate, no puede sacar el disparo, la defensa que llegaba a solventar y ahora Farinha que arma a fútbol por el sector de la derecha con Valencia, Osvaldo se apoyaba con Rose, va al centro, pelota suelta en dos tiempos y ahí falta al final, va a recibir las atenciones el jugador del Atlético Chiriqui. Sí, Rivera queda en el piso pero titubeante la defensa porque en los dos últimos balones arriba no ha habido como tanta comunicación, sobre todo en el balón anterior porque la pelota la tenía controlada Rodríguez pero José Ortega la sacó y en esta segunda ahí van encima con todo, bueno aquí el golpe más que todo es de Cox que le va a Rivera pero ahí faltó un poquito más de hablarse, sobre todo en la anterior no en esta última pero lo cierto es que después del buen inicio del segundo tiempo por parte del cuadro de Atlético ahora trata de Universitario tener un poco más la pelota y buscar peligro y tratar de empatar el partido. Cadir, Ebas, jugaba arrasante la pelota que le engloba a Isaías allá a Puché reclama al jugador de Universitario una especie de golpe Oswaldo Valencia en la altura de los ojos una especie de codazo aquí la vamos a ver con detenimiento ahí lo rastrillaron en el rostro Puché ahí cerca de la jugada con Valencia así es pero Puché dijo que no lo tocó ¿qué viste tú Vidal por ahí? sí, parecía que Puché como dije don Miguel un rastrillón a la cara y de una vez Valencia se queda de dolor pero se levanta se incorpora se recupera rápido no hay amarilla para Puché Carrasco sí, como tú te decías se colocó una especie de masquintay para que no se le corra el interlocutor hay personas que les afecta el sudor y demás es de él es propio el interlocutor esto es algo que yo he visto aquí en la liga que no sé es bueno que lo tenga pero es iniciativa personal me cuentan que es es de él y los que tienen interlocutor son órbitos en el interior porque lo tienen también el de Veragua también Noriel Noriel Reina que les preguntábamos eso es personal y después en otros partidos Javito no lo tiene el que lo tiene lo compra lo tiene lo usa y saca provecho es más Noriel Pitó ese partido de semifinales acá con ese interlocutor y va por derecha atención viene el equipo con Arnold Tacocito y Zahí al arco ¡Gol! del Atlético Chiriquí ¡Qué golazo! combinación magistral para que cierre la pinza Isaías Soto y ahora los del Valle de la Luna con este Tacocito de Arnold y la definición exquisita de Isaías tienen dos universitarios cero ¡Qué balón de Arnold Villarreal entró muy bien a la cancha y qué mejor definición por parte de Isaías Soto ¡Así sí! ¡Así al fútbol asociado! Pásamela tú tómalo el otro venga el gol y partido dos a cero tremendo contragolpe del cuadro Atlético dos a cero Vidal y un contragolpe letal y muy bien ejecutado fíjate que pensé que podía fallar Arnold Villarreal en tener mucho la pelota y pensé que Aparicio que entraba por el centro era el que tenía la mejor opción era dársela y hacerla la más sencilla pero decidió hacerla con el taconcito pero la bomba que mete Soto la verdad que paga la jugada golazo al final sale bien Ardo Villarreal y la combinación con Soto para el dos por cero aquí en el partido si recursivo recuerda que es zurdo en el primer tiempo Arnold tuvo una que se fue abriendo por derecha y no sacó el remate sino que enganchó acá se le estaba quedando para su pierna y prefirió hacer una especie de taconcito una habilitación que golazo lo gana bien el equipo que dirige el profesor Dairon y salieron rápido la jugada fue bastante rápida y era la jugada así a esa velocidad para poder sacarla y poder sacar el taco para que mantuviera el ímpetu que llevaba Soto para el derechazo y el gol permíteme que ahora queda el portero en zona de peligro saca desde el fondo allá la pelota que pica muy cerca donde está Edgardo Vidal se va a un costado será saque lateral movimiento de manos que debe cobrar en cualquier momento Kadir Evans ya se quedaron reclamando los de la universidad una posible falta sobre el cañate que no se marcó Kadir Evans espera hace el saque lateral juega con David Puché ahí Puché la perdía y van a poner a correr a cañate pero no le va a llegar muy difícil esa última ya regresó la ambulancia para el que preguntaba después de que hicieron su labor sí porque dejaron a alguien pero hay que estar pendiente va y viene exacto que grita la afición Edgardo Chiriquí Chiriquí aquí está tu barra Miguel Chiriquí aquí está tu barra oiga varios aprovechamos el momento de pausa varios fanáticos acá en Chiriquí 4 o 5 estuvieron pendientes de la candela el viernes y están esperando con ansias mañana los descargo porque la mesa entera la candela veía ganando al CAI el día viernes la expectativa de la afición que va a pasar mañana en la candela entre ellos Ángel fin de semana consecutivo no te preocupes todos estaban con el San Francisco si pero ya lo de Oceán es algo crónico si no te preocupes Vidal vas a tener un día feliz por eso te digo ya lo del muchacho Dios mío atención allá toca por el sector de la izquierda el equipo de universitario a ver si espera Cox prefieren meter la pelota filtrada recuperan los chiricanos Soto en cortito pone la pelota y a correr se ha dicho es que le ha metido dinamismo en este segundo tiempo el atlético Chiriquí y va hacia atrás Aldair Arnedo para cerrarse de la pelota y con pierna derecha ponerla alta para el pelé me parecía falta si ahí está si me parecía falta en el primer contacto tú dices no con un deporte de contacto si pero me parece falta me parece falta es de contacto pero en este caso si es para suficiente como para marcar el fall el fall en el primer tiempo hay una parecida aquí tú la vas a ver si pero ahí está Ortega y ahí le mete el cuerpo y lo desplaza lo desplazó viene el tiro libre a ver quién le va a pegar Jamel ya pidió la pelota González que va a estar en el ritual del tiro libre y allá algunos amigos viendo eso no estaban ni en la preventa ni pasaron por taquilla no eso están desde otra perspectiva el tema allí que hay que ser habilidoso si la pelota pasa cerca te metes un bombazo que puede pasar no puedes meter la mano pierdes el balance es verdad viene un cambio primero el gardo o viene el tiro libre parecerá que el cuarto levanta la bandera se prepara ya ya hay reentería pero parecerá que el central va a permitir el tiro libre para luego hacer la modificación bueno allá le mostraron el cartelón luminoso pero eso como que no va o si va bueno acá va a salir ya el jugador parece que sí como le apuntaba reentería la cancha que se va es Lilio Mena con la número 15 formación serpiente el gardo david en defensa ahí está el paredón y formación serpiente para evitar el remate rasante mano a la cintura para yamel otro cambio el gardo si va a Meneses recordemos que Meneses estuvo por acá por el lado de Chiriquí en el torneo anterior y sale del partido Osvaldo Valencia bueno entró Meneses Meneses con la 18 ahora sí viene el tiro libre formación serpiente para la defensa y el paredón defensivo atención yamel le pega el elco le estrelló en la barrera de una vez Meneses entrando en partido toca para Cañate este que hace la pausa sigue Cañate tocaba hacia atrás va a venir el centro golpe de cabeza defensivo buscaba Jan becerra de cabeza ahora yamel que quería ganar nuevamente Jan ahora este es yamel tocaba hacia el medio me parece que hay falta ahí lo jalaban a popular Mimosín Cañate viene el tiro libre o viene la modificación si va a entrar yamel Asprilla por el equipo latético Chiriquí en breve más cambios entonces en la remetida de Universitario quiere anotar ese gol para meterse en partido de una vez bueno en breve va a venir el cambio yo creo que primero el tiro libre ahí está yamel y está Cañate dos en barrera solamente y dos para pegarle algo habla el árbitro le dice no quiero parejitas como en baile y andan como si el cambio va o no viene o qué de Manuel y aquí bueno no al parecer lo aguantaron David viene entonces él tiro libre para pegarle Cañate viene el centro Alex ahí al borde zona de advertencia y es que mucho a Maggie y al final se la tiraron prácticamente de telegrafía aunque ya no hay telégrafos que se utilicen o si todavía hay telégrafos en las películas en las películas bueno se la tiraron a las manos ahí no había caso le regalaron prácticamente una oportunidad buena que podía tener el cuadro de la U regístrate ahora en codere.pa y recibe hasta 100 dólares en apuestas gratuitas con nuestro bono de bienvenida elige lo fácil elige codere jugar responsablemente también es parte del juego va a venir el saque lateral hay dos balones por eso todavía no se pone en dinámica el partido dentro de este rectángulo artificial ya me la priña en cualquier momento va a entrar Ricardo así que primero vamos con esta va el golpe de cabeza arriba buscando al Pelecox Rodríguez ahí como si estuviese recogiendo un rolling abraza el balón como si fuera un familiar y no da rebote va con calma mira que le ha dejado todo el balón es de universitario tiene la pelota Chiriquí defiende y defiende y pasa el tiempo aquí cerca ya de una hora de partido en David salida del equipo Chiricano que pone hacia adelante Becerra ya me espera ahí el puntillazo y ahora con todo Rivera pero se equivocaba y es momento para correr y va el equipo universitario Rose Beberardo hace la maniobra la estrella en un adversario era Darío Wright al final que la manda al saque de esquina será córner para el equipo de Penolome si Wright atento en la última jugada tratando de regresar y no permitiendo mayores libertades por la banda cuando ya se escapaba Rosa estuvo bien para verla meter la pierna atrás y mandar ese balón al saque de esquina viene el cambio ahora si parece ahí está el cambio entonces Chamella esprilla la cancha y va a salir Isaiasoto acá observaba reclamó el señor universitario reclamaba en el tema de los recoges de balones y demás así que toda la parada franela que se da detrás fuera de la cancha yo creo que se va a aguantar el cambio Ricardo observa creo que se va a aguantar el cambio hay un gesto que hace que manda a uno de sus asistentes ya lo aplaudieron y no salió nada no lo aplaudí de nuevo atención va a venir el centro de Cañón y ahora te explico por qué es lo que yo interpreto viene la contra atención que Arnold estaba lejos Puché si llegó sigue Puché qué ocurre se confundieron en un saque de esquina ya todo el mundo tiene su marca y al momento de hacer un cambio así alguien queda quedó solo la marca de Soto y ahí como que salió corriendo y después le dijeron ey aguanten el cambio creo que es por allí ahora vemos aquí hay una falta no se da el cambio juega ahora por izquierda del equipo de universitario espera el Pelé Cox allá busca la pelota yo sé Cox pone atrás para Cañate Cañate avanza ahí tocaba al medio con New Mena este que se apoyaba con González este es Jamel sigue González dejaba ahora el fútbol para que el Dani toque hacia atrás con Álvarez más atrás la pelota para poner hacia adelante viene cayendo allá Rivera con el balón se va a un costado prepárate para ver el fútbol nacional como nunca antes porque llega el nuevo canal Tigo Sport el canal de nuestro fútbol canal 370 SD y 1370 en HD solo por Tigo Desgardo ahora sí doble modificación doble modificación en el de Cochiniquí ahora va a entrar Jonathan Nisbet con el 24 él lo va a hacer por David Puché y se va a ir siempre Isaías Soto segunda ronda aplauso para él y va a ingresar Chamel Asprilla con el 13 reitero Chamel Asprilla el 13 y Jonathan Nisbet con la número 24 Nisbet 24 entonces Nisbet entonces Nisbet por Puché ok y Chamel por Soto así que ya van tres cambios en Chiriquí sí haciendo la aclaración que ellos tuvieron una ventana en el primer tiempo la de Villarreal sí que entró por Jason sí hay fuego de artificio cerca del área Edgardo es correcto sí no creo que tengan que ver con el partido no investiga de qué se trata hay una fiesta podemos ir para allá pospartido Vidal apúrate bueno nos avisa habrá un fiestón vamos a ver aprovechemos la noche acá en David que puede pasar no sabemos la noche joven atención aquí arranca el equipo universitario primero bien ubicado Rivera ya con personalidad va saliendo a ver si hay banderón y ahí van a banderón la idea no estaba Saya Prilla pero no la buscó se ha adelantado que anda corriendo uno para el otro Arnold Villarreal ha entrado bien al partido es revulsivo uno diría ¿para qué lo metieron ¿por qué lo tenían en la banca? bueno Dairon lo está conociendo primer partido sí pero ha jugado muy bien yo creo que el próximo debe ser titular la primera parte la hizo de buena manera ya de por sí y en el segundo tiempo tiene el taconcito del segundo gol Cáñate va al medio Yanke quería incomodar y ahora viene el fútbol por derecha atención que ataca universitario Meneses sigue Meneses ahora el pase hacia atrás saca la defensa pero el fútbol sigue siendo del equipo de la U de la U Latina cambia Cáñate buscaba por izquierda ahí la pelota que venía cayendo y nuevamente Luis Cáñate que va en la personal ahí hace el firulete pase filtrado parece interesante Rodríguez en el fondo sigo escuchando cuentes Miguel en los alrededores bueno vamos para allá ahora ¿dónde es eso Vidal? pregunta hay que preparar la cena la feria parece ¿cuál es el lugar para llegar acá Sunday Night Miguel? ahora vemos ok ahora vemos ¿pede pedir recomendaciones? sí ahorita escriben los amigos acá en David ¿qué recomiendan post partido? un domingo ojo que es domingo es un domingo Sunday Night sí el sábado fue aquella vez que te invité al lugar que me invitaste tú pagaste al final creo que fue claro pues yo te invité te dije dónde era te lo mandé por güey y después la cuenta otra cosa tenías que fajarte tenías que fajarte David oye amor eso te fajaste también atención va el fútbol arriba Álvarez que ponía la pelota recupera y toca Becerra que la baja con tranquilidad saliendo ahora por el sector de la izquierda ahí venía Aparicio se equivocaban en el pase y viene el fútbol por derecha para Yair Rentería sigue Rentería arrasante pelota largo gol gol el universitario sin una especie de centro churrasante nada que hacer para Alex y sin portero como de entrenamiento apareció el Pelé Cox muy buena de Rentería la chequeó toda ya está viendo a Cox arriba y manda el balón rasante el que se queda ahí sin moverse es Ortega el balón le pasó por delante de la pierna prácticamente se quita nada que hacer para Alex Rodríguez y solo venía Josep Cox y entra el balón porque sí se queda reclamando toda la defensa de Atlético porque le hicieron la jugada muy cómoda y ahí como fuera pero entró para Cox 2 a 1 Vidal sí muy bien muy bien el universitario de la jugada porque también la inicia New Mena porque él es el que la abre él ve bien a Jair Rentería se la tira por derecha y bueno el balón de Rentería que mete muy bueno para que Josep Cox la mande a las redes segundo gol de Josep Cox en este torneo clausura 20-22 anotados los goles del equipo universitario ponen hacia arriba primero quería ganar la Becerra ya en el pase filtrado reclamaba una especie de falta ya la marca Carrasco queda rato de partido gola el 66 2 a 1 ahora sí uno dice que el 2 a 0 es el resultado más engañoso en el fútbol bueno tú dices eso bastante Cañate pone hacia atrás increíble como la pelota pasó le pasó a José Ortega a Ale Rodríguez a Javier Rivera a los tres le pasó el balón cruzado y el que sí le dejó a Cox el que más lejos estaba en la jugada pone por derecha el fútbol para Álvarez allá está la salida juega arrasante control ahora para Rentería que medio gole de él me parece opción para el Atlético Chiriquí que avanza por derecha siempre buscaba ya el cambio para Nispe pero bueno Jonathan no iba a llegarle ahora sí intenta una segunda oportunidad ya controla la pierna izquierda para él con la izquierda le pasa hacia atrás para Darío right para Paricio Paricio quería hacer una especie de firulete pero no comieron del cuento este es Cañate que de tres dedos pone la pelota profunda tensión buscaba por derecha ahí el cruce defensivo ojo con el tema físico te acuerdas que lo estábamos hablando hace un rato de que hay que ver cómo termina Atlético porque sí han tenido más tiempo para prepararse por lo de la para pero también hay que ver cómo están las condiciones porque este es el primer encuentro que tiene así oficial competitivo otra cosa una cosa un partido como este otra cosa estará entrenando y es el primer encuentro para ellos en la temporada así que hay que ver cómo lo termina va el saque lateral Meneses el encargado de poner el balón en juego viene Meneses allá se adelanta Alex pero prefiero jugar al primer palo atención que sorprende viene el globo cayendo buscaba de cabeza ahora el esférico Farinha sacaba Ortega otra vez el fútbol ahí quedaba para que reventara con todo y buscaba Álvarez en el golpe de cabeza Rivera la juega con su guardameta Edgardo Vidal ¿qué pasa a los banquillos? empujando empujando con todo el equipo del cero universitario tratando de animar a su equipo un poco más tranquilo más sereno el banco del atletico Chiriquí siguen pasando los minutos aquí el conjunto del atletico Chiriquí quiere mantener la victoria acá en casa parecía falta el árbitro dice juegue no hay nada queda sentido aparicio y ahora le mete velocidad Chamel va Prilla pone el centro de cabeza gol gool 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 gol del atletico Chiriquí sí de cabeza qué buen centro de Chamel Jonathan que aparece va a llorar en esa jugada como Sierra, nada que hacer para el guardameta Arnedo y Jonathan, Nispe que llega al pase de Chamel, los que entraron en el segundo tiempo resolvieron hablamos del estado físico, bueno, entrando frescos a la cancha, golpe de cabeza completamente, solo creo que tiene que hacer algo más el arquero, creo que era pelota de Arnedo, pero todo el mérito para el cabezazo, a Marco, a portería el que entró en el gol, Nispe de Anota y ahora Vidal, otra vez diferencia de dos goles tres por uno, si, un gol esos, como quien dice que liquida, que se oculta prácticamente ese tanto de Nispe, es su primer gol en la LB, peor de la Liga Pro, ya había tenido partidos con el equipo grande, pero si es el primer gol de Nispe, entonces los cambios al final le funcionan a Aaron Pérez porque los dos tenían que, menos de cinco minutos menos de ocho minutos en cancha, Chamel Asprilla y Jonathan Nispe, creo que estaba volcado completamente el ataque el equipo de la U, buscando empatar y se descuida en el fondo, si totalmente, porque parecía el mejor momento de de universitario y en una escada de verdad que no, cuando llega el centro a lo largo de Asprilla, parece que es una pelota que va o controlar la defensa del arquero, la va a tener ninguna de las dos, y segundo, que el cabezazo, me parece que Arnedo queda totalmente sorprendido para donde va la pelota y no la puede detener buen gol de Jonathan Nispe, entonces ahora el partido 3-1, cuidado, cuidado, va el remate gol de Joseph Cox, el tercero en su cuenta personal en dos partidos de volea prácticamente, le pega como le gusta sacar el latillazo y dice universitario, no está muerto y va a morir en la cancha de una vez, otra vez, ahora la diferencia en un gol, pelota suelta ahí mismo en el área, y un delantero así gol, no va a fallar en esa pasaron 5 minutos el gol de Cox al de Nisbet, y ahora pasó saca su minuto, vean la pelota se la dejaron picando, ahí no va a fallar el balón se le queda al 9 mete el derechazo y ahora otro gol, y este partido de ir y venir ataca universitario va el centro de Berardo, la deja al medio para Cox Cox quiere su actriz, ahora sigue Edgardo, ve contigo van a venir cambios en breve, va a venir a Salvarado con la número 19 y Mario Carmona con la 22 para universitario, van a ser los últimos cambios del equipo de Cocle ok ¿quién está gritando ahí? Miller los dos están gritando, tanto Infante como Miller es que se escucha como a dos voces atención, ahí la pelota que la quería que es partido para cerrar el domingo los domingos por RPC Sunday Night Football la semana pasada, bueno, ya vieron lo de Potros con Tauros y este partido no está cerrado para nada en el fondo, viendo la jugada porque Becerra quiere despejar el balón y lo que hace es darle un pase prácticamente a Joseph Cox así que al 72 Cox pone el partido 3 a 2 pero la pelota viene directamente de un error en medio campo por parte de Chiriqui Becerra quiere despejar le queda la pelota a Cox y 3-2 ahora Candela para el cierre de partidos Edgardo, repasemos los cambios si, entra Sal Brown sale Jamel González entra Mario Carmona y sale New Mena son los cambios del equipo del CD Universitario Carmona con el 22 y a Sal Brown con la 19 salen Jamel González con la 10 y New Mena con la 6 ataque, atención por izquierda el equipo del Universitario ahí espera aguanta a ver si busca a Cox que está dulce con el gol Joseph este es Meneses Meneses que va a colgar el centro la pelota que viene cayendo en comba cuidado allá en la postrimería del área llegaba a Guerra al final va a hacer saque de esquina pero el hábito primero señalaba puerta y después se fue córner se confundió si ahí o la vendieron miles de universitario que tenían el córner para ellos pero primero venía con el brazo diciendo saque de puerta creo que puede ser la ayuda de Meneses el interlocutor que tienen y que le avisen y no fue esquina bueno va a venir el centro es bien cerrado el guardameta Ale Rodríguez pero que partida y falta y falta juego todavía y Sunday Night Sunday Night Fútbol muy buenos los partidos prepárate para ver el fútbol nacional como nunca antes porque llega el nuevo canal Tigo Sports el canal de nuestro fútbol canal 370 en SD y 1370 en HD solo por Tigo le cuesta salir al Atlético Chiriqui y aquí se le iba la pelota a Becerra pero ahora que si regresó recuperó y la mandó al lateral y permite que su equipo se acomode en el fondo de banda poniendo hacia atrás para Farinha 5 goles bueno aquí están los goles no hay que preguntar yo le dije al técnico Aguifante queremos goles dice sí pero de la U bueno ya lleva dos el otro lleva tres vamos a ver cómo cierra esto Cañate jugaba rasante ahora a ver el pase hacia adelante va buscando a Cox sale Ortega ahí era Zael Brown el que intentaba hacer una especie de disparo será saque lateral entraron los cambios de Chiriquí entraron y aportaron de una vez para la jugada del 3 a 1 con el movimiento de Asprías para Nisbet y ahí parecía 72 minutos bueno bueno todo acomodado pero solamente un minuto después Cox logra meter inmediatamente al club deportivo universitario en partido para que tengamos un último 15 minutos de juego Candela aquí en San Cristóbal que con todo iba en esa oportunidad Carmona que entró para reforzar en esa línea balsaje lateral en este 3 por 2 regresaremos próximo domingo vamos con Sporting y el Dow desde los Andes ahí estaremos domingo por la tarde ¡ay! el patador oye ahí hay una falta y no sé si es para tarjeta esta ¿qué dice el árbitro? a ver ¿qué dice el árbitro? pero esto vino muy cordial Miguel conversón de verdad que lo de la comunicación ayuda bastante porque el asistente está ahí mismo y le puede decir esto fue lo que vi esto fue lo que no vi esto fue lo que pasó ahí suelta y abanica la brisa las tiró con todo ahí Carmona y vendrá entonces el tiro libre allá en el hotel Ciudad David la gente viendo el partido saludos para todos ahí en el hotel qué bonito hotel sí ahí nos han atendido de mil maravillas excelente grandes atenciones me siento como en Cincinnati, Ohio ¡oh, oh, oh! ¡Vidal! de verdad está buscando regresar gracias a los amigos de Hotel Ciudad David va a venir al centro arriba de cabeza Álvarez la pelota que queda para Becerra prepara punta pelota que queda suelta Arnedo creo que hay una falta pero el partido está de verdad de alarido de ida y vuelta qué encuentro más interesante al final marcaron el offside al no venir un remate limpio afuera cuando aquí la sacaba Álvarez ahí Becerra no le da bien marcaron fuera de lugar pero no me parece que había cuando de último llegaba París al pegarle mal a la pelota en el ataque chiricano lo que queda es un pase gol pero el asistente dice que había fuera de lugar cuando la buscaba en esa última Rigoberto a París así que igual al partido le van a quedar unos 12 minutos más lo que tengamos de alargue que solo van a ser unos 3 minutos más por lo menos por lo bajo así que seguimos aquí en este buen 3-2 desde San Cristóbal apenas en el primer encuentro para Atlético Chiriquí recuerden que el miércoles vuelven y juegan para los amigos acá en David vuelve y juega Atlético Chiriquí aquí el miércoles en el partido pendiente frente a Herrera FC ¿Cómo terminará esto? Álvarez ahí está Álvarez y le dice el técnico que jale la pelota vea con Farinha todo universitario atacando va Farinha pone el globo atención la pelota que viene cayendo y va a venir el centro arriba de Covisa rentería reclama penal rentería ¿cómo lo viste? bueno no al final el reclamo no fue tan ¿airado? sí contra el árbitro que jueguen ya dice vamos a ver aquí la reiteración cuando llegan a meter el centro hay como un toque por parte de Cádiz no me parece los flojos así una si le llega a golpear un tanto pero igual rentería lo busca y se lanza y no lo alcanza va Cox se hace la chilena deja hacia atrás atención el remate al arco estaba ahí casi casi donde la acomoda un lado ahí el balón era 3 a 3 pero el balón va al medio donde estaba Rodríguez Cañate la tuvo Luis Cañate pelota fuera del área ¿qué más quiere? tiro seguro porque vean donde el balón le va a quedar Cox que llega de chilena la pasa ahí va el balón se la dejaron para el tiro pero ¿dónde estaba el arquero? por el otro lado Arnedo ahí al límite se hacía del esférico es que no da chance para comentario el partido disculpa David no, continúa continúa Ortega allá de cabeza buscaba a Cádiz dejaba para allá uy se lo llevó de frente este tarjeta de Gardo clarito desde acá se lo llevó de frente ¿qué dice el árbitro? ¿de qué color? amarillo claro pero creo que Garmona fue de la jugada anterior donde no hubo falta ¿no? sí, donde tiró y no conectó tiró un hachazo no alcanzó el árbitro no dijo nada en esa acá sí le dio a ya Becerra este Becerra que es el refuerzo colombiano ha dejado algunos destellos ha dejado algunas buenas sensaciones en este partido recordemos que siempre estamos con esa digamos a la expectativa que traen los refuerzos extranjeros ¿no? que en ocasiones no es lo que se desea ¿no? siendo siendo condición de refuerzo pero aquí Carmona fue durísimo y pegado con el codo bueno por eso te dije que se lo llevó de frente y que inclusive la tarjeta amarilla puede ser para mí se quedó corto corta va el atletico Chiriquí y allá rodaba el árbitro dice juegue que no hay sangre tocaban nuevamente a ver si buscan a Becerra va Becerra ya cayó se la tiró libre falta para el atletico Chiriquí vamos a ver cómo la juega sí y tiene que recuperarse de esa porque decíamos en el 3 a 2 el balón para le queda picando porque Becerra le da un pase le dio prácticamente un pase un error que tuvo ahí ahora ha regresado habilidoso llevando pelota y ganando aquí el tiro libre nuevamente para Atlético rapidito antes del tiro libre me decía una fuente de peso de mucho peso que se va a solicitar en cuanto al arbitraje más mano dura en cuanto a las tarjetas rojas porque en el partido de viernes en Chorrera se vio un partido muy físico muy rústico muchos golpes y están tratando de que el fútbol sea más fluido más que corra más que no sean tantas faltas así bruscas porque se cometen muchos penales también a nivel de selecciones y todo eso así que vamos a jugar el tiro libre de la atletico Chiriquí o sea que la jugada como la última tú decías que esto es roja para Carmona probablemente en próximas fechas jugadas como esas sean roja directa para mí era roja porque la verdad es una jugada cero fútbol cero buscar patear la bola o cabecearla es jugada voy a golpear al contrario fue todo eso y eso es roja va el tiro libre se prepara ahí está Rivera está también Jan Cair y Darío Wright más retrasado hay un paredón de 4-5 un sexto que va a salir con el pitazo ojo con el sexto atención ahí está el remate al arco afuera desviado con la mirada la sacó Jadir Ebas lo intentó si hay un desvío por ahí en el camino así que va a quedar en saque de esquina pero bueno el movimiento para que Rivera le entrara con todo y el balón no pasó tan lejos hay un ligero desvío en la barrera del cuadro de universitario así que por eso creo que es el momento que Darío como que va para un lado porque si hay un roce leve pero está igual va a venir entonces el saque de esquina las frillas va Chamel pone centro de cabeza fuera desviado lo intentó a París y juega rápido ahora el equipo de la universidad buscaban Everardo primero Alex Rodríguez y atento y atento Alex Rodríguez porque ya no estaba jugándola estaba adelantado cuando vio que la sacaron rápido estuvo vivo para ver donde iba la jugada y no quedara en otro lado lo cierto es que ir y venir en cierre de partido lo del resto físico y en arranque de temporada también para los dos equipos que luego hemos hablado para Chiriquí pero también está para la U está comenzando apenas la campaña están ahí y hemos sacado un segundo tiempo aquí de cuatro goles y de ir y venir seguimos hay falta ahora de Becerra el colombiano Jan y algo le dice el árbitro que tome pausa pero quiere jugar rápido en esta oportunidad Meneses la deja para Farinha este Farinha Farinha juega arrasante el que se muestra para atacar es Carmona Carmona juega por el sector de la izquierda nuevamente la pide Carmona prefieren jugar hacia atrás con Álvarez Farinha avanza sigue Farinha tocaba el medio Carmona filtraba la pelota Cañate la baja la duerme filtra atención puede ser el portero no había fuera de lugar me parece otra vez anticipando porque también el arquero no quedase quieto en la línea a que le patee a que le llegue tiene que estar vivo y atento está viendo la jugada y se mueve cuando ve que sale el pase y llega antes que el atacante de la U seguimos 3 a 2 en el cierre vendrá otro gol no sale uy entrada esta de tarjeta lo perdonaron ah bueno ahora si como siempre a Álvarez a María para Álvarez como que dudó ahí titubeó Carraco si sacaba o no la tarjeta Ricardo yo creo que quería acercarse más estar más cerca de él y se casaba de frente en su cara creo que esa era la lectura de Carraco bueno más de frente que el árbitro Amarilla te acuerdas el paraguayo ese hasta pechaba ese que aquí no Amarilla 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 de Paraguay y te la sacaba pero aquí por lo menos el árbitro está tratando de no ser el de vegar rofiando o peleando o metiendo el nerviosismo sino que va a llegar saca tu tarjeta tranquilo si 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 es que vi la distancia porque a mi me parecía que uy el jugador se desvanece regístrate ahora en coderes.pi y recibe hasta 100 dólares en apuestas gratuitas o nuestro bono de bienvenida elige lo fácil elige coderes jugar responsablemente también es parte del juego que pasó Edgardo si mandan entrar a la camina de inmediato para porque por la situación que se llega con el jugador que aparte se desvanece el jugador el jugador universitario aprovecha en el cuarto árbitro le dicen los jugadores que se tienen todos los que vienen pero compensen nuestros minutos están pidiendo la modificación el equipo de la teta de Cochiriqui así que en breve vamos a estar anunciándola y también ya en breve se va a anunciar el tiempo de reposición última ventana entonces si se salvó que tiene una ventana si no problema grande vamos a ver quien entra entonces porque aparecer no va más se lleva el aplauso escuchemos el aplauso del respetable sale como un guerrero en la faena en la batalla y en la platea lo aplaude por la gesta dio todo y no se quedó no se guardó nada al final sale por lesión quien va a entrar Edgardo si va a entrar David Checa con la 37 es el cambio que se va a registrar por el jugador que sale lesionado 37 David Checa en la cancha salió entonces Arnold que había entrado en la primera parte con el aplauso de la afición y taquito incluido también el gol del partido ataca los chiricanos atención por derecha va a venir el centro el golpe de cabeza a tiempo del Dani la pelota que se va a un costado será saque lateral en este bonito partido domingo por la noche buen juego buen juego aquí de verdad todavía falta porque van a ser 6 de reposición seguimos vendrá algún gol no sabemos vamos a ver todavía hay bastante tela que cortar saque de manos la pelota al final se va nuevamente al lateral allá donde hay dos fanáticos hay que tener bastante fuerza allá arriba porque hay fuerza ahí como con los codos aguantándose en peso peso muerto hay una falta le cometen la infracción al jugador de la U y este es David Álvarez Álvarez pone hacia arriba va avanzando el largo pelotazo buscando a retería el jugador chiricano cayó allá a los McManaman sacaba a Rivera dice juegue que no pasó nada de un deporte contacto dirá él si no le gusta lo inscribe inmediatamente al padel es un deporte muy de moda últimamente deporte que no debe haber contacto con el adversario no se pega uno con el otro así que pueden padel o pueden jugar ajedrez cero contacto va al centro arriba salta el portero dos tiempos con algo de problemas allí para apañar el fly Miguel y Vidal me comenta extra oficialmente por ahí va a venir el anuncio que no hay partido el miércoles de Chiriqui Herrera porque Chiriqui juega el viernes en Chorrera no pueden estar jugando ahí van a tener 48 horas menos las 48 horas entonces por ahí lo tirarán entre la fecha 5 o 6 por allá así que ya sabes ese informe Vidal y Miguel permíteme acá que va a venir el centro va a salir Alex habitación del pánico el puñetazo como superhéroe de Marvel y ahora va a venir el disparo afuera lo intentó Cañate estuvo Sir de verdad las dos porterías está el gol dando vuelta para otro más en el partido aquí el remate de lejos Ale Rodríguez nuevamente aquí saliendo despejando dejando la pelota afuera ahí está el balón fíjense arriba la dejaba Rivera tiene que salir Alex despejar la esférica pero queda bien adelantado y de una vez viene el tiro no lo pensó dos veces Cañate ahí lo saca y no tan lejos para el posible 3 a 3 en el cierre de partido ya es oficial Edgardo no 6 minutos de reposición ya lo indica el cuarto árbitro y ya también me confirma el gerente del Atlético Chiriquí Abner González oficial de información no hay juego miércoles acá ok van a jugar el día viernes su partido correspondiente de la jornada bueno número 3 acá le dieron aparicio así que va a ser pelota para el equipo del CD universitario contra quien juega en el viernes Edgardo San Francisco ¿no? si y San Francisco de la chorrera en Anfield esperaré en Anfield esperaré el comentario de José Ángel Rodríguez el día viernes al mediodía cuando dé su pronóstico del partido del viernes de la noche del partido del viernes de la noche para apostar en contra aquí están los fanáticos son varios mira tú nada de preventa Mario Corro Bravo y la gente de Chiriquí también para ti queda feliz ahí viendo juegos a la distancia probablemente Miguel disculpa que te corte el Atlético de Chiriquí haga una especie de gira no pernote pernote por un lado en el oeste porque el siguiente martes jugarían contra el club Atlético en vez de te cae los vikingos en esa jornada que estaba programada a mitad de semana ok gracias Edgardo así que se quedan por allá por la chorrera así es oh lugares aledaños cerca en el saque de mano nosotros regresamos el próximo domingo David si estamos con Sporting el árabe y ese partido que está cacareando Vidal de cae contra Chiriquí lo tendremos por RPC ese precisamente martes 9 a las 6 y 15 de la tarde cuidado atención que viene para Chamel las brillas el movimiento toca hacia adelante el tacón el tacón el tacón de Amparicio pero no había nadie esta no era para el taquito Rigoberto allá intentó ser recursivo pero no le salió ahora sale buscando la pelota Cadir este tiene para atacar también Ebas ojo con Ebas va Chamel apríase la pausa ya duerme el esférico continúa Chamel como que caía el árbitro y se juegue primero Becerra tocaban ahora para Checa combina bien el chiriquí que jugador sacaba Álvarez en el fondo si buena jugada no termina en remate pero si el movimiento es bueno el cambio aquí allá el toque y la fluidez 3-2 aquí esto se acaba hay otro en el piso Edgardo cerca estás tú si es correcto pero fíjate que esto de estar en campo el cuarto le dice al central Carraco que juegue que le dé bueno que juegue entonces ya dio 6 minutos pero seguimos aquí pero bueno dice que juegue hay uno y se retuerce de dolor el árbitro dice juegue atención allá buscaba a Checa callado que dice el árbitro que falta para el otro lado la pista en ataque que partido que cierre si usted es paciente con atención cardiovascular le recomiendo tómese usted de estilo y se tranquilice la ambulancia ahí está la jugada marcaron falta de ataque y allá entra la ambulancia pero no puede en esta si no pueden jugar Edgardo digo la camilla hay 4 personas tienen que entender el partido no pero el árbitro lo detuvo el árbitro para allá no porque hace un rato estaba en el suelo y jugaron apríen el piso Chamel lo van a sacar en la camilla entonces después de la última entrada que el árbitro no marcó o falso que juegue va a ser interesante el post partido acá lo tendremos si claro las notas y comentarios de este hemos tenido de todo en este partido David que buen partido el otro domingo así te gusta cuando venimos a estos partidos si goles y el de la semana pasada también bien claro con Murillo buenos goles hemos tenido otro partido que dan 0 a 0 va el fútbol arriba tiene que revisar la estadística bueno revisa va la pelota cayendo atención de cabeza ahora quería atacar por derecha Rose le va a meter velocidad Verardo allá se lo llevaba en pleno el árbitro dice juegue atención el empate a la mano primero de Ale Rodríguez a mi me parecía falta de Rose cuando atacaba y desplazaba también le parece lo mismo ahí a Javier Rivera que reclama con el árbitro asistente todo el mundo reclama a Vidal aquí y allá ¿dónde está Prilla? ya acaba de ingresar a Prilla ok la gente comiéndose las uñas mira a mi me parece esta Favre mira como lo jala si era falta el asistente dice que jueguen los que tienen frente a medio metro de distancia no se quiso complicar el asistente cuidado acá que miden mal Farinha ahora sí recompone Aldair Arnedo golpe de cabeza de Rentería Cox Rentería vaya a ir se va en banda Cadir y hay una falta y será a favor del equipo de Universitario y eso no le gusta a la banca del Atlético Chiriquí y ya en el cierre ya estamos terminando este partido recuerden dieron 6 minutos quizás el árbitro pueda agregar uno más eso es lo que va porque los 6 que dio estuvo lo de Asprilla que entró Camilla y el árbitro agrega ahí así que la gente ve el más 6 y si el gol lo mete después ah lo metieron el árbitro agregó sobre el agregado eso puede ocurrir ya como correctamente Vidal dice entonces serían más 7 minutos de agregado Vidal ¿verdad? sí, hasta el 52 ok, seguimos hasta el 52 y aquí hay tiro libre peligroso para Universitario está bravo ahí Becerra está bravo Chamel viene Cañate corre, corre y rum rum en el cierre del partido aquí en RPC va Cañate 1, 2, 3, 4, 5 pases o pasos hacia atrás ahora para meter el centro ojo con Cox siempre la referencia es el Pelé Cox ya lleva 2 quiere el tercero el hacktrick llevarse el balón para su casa vamos a ver viene el centro arriba pelota suelta remate al arco habitación del pánico y viene la contraola porque la portería está desguardecida del árbitro suena el silbato en un vibrante encuentro de alarido ida y vuelta juegazo de domingo por la noche al final lo gana el Atlético Chiriquí con sangre, sudor y lágrimas 3 por 2 que juegazo tuvimos acá en la altiva provincia así es de emociones buen primer tiempo mejor segunda parte cierre candela ese último ataque universitario el último tiro bloqueado por la parte baja del Atlético Chiriquí si pasaba esa pelota quien sabe que ocurría el árbitro dio los 6 minutos dice que puede agregar un minuto más bueno al final terminó el partido del último ataque universitario ahí después del último tiro libre no sé si alcanzaron a ver los 7 quizás de cara un tanto corto pero lo cierto es que ahí quedan con el abrazo y el saludo final la gente de Chiriquí se despide apenas la segunda fecha del torneo aquí en la conferencia del oeste el debut para el Atlético es bueno es positivo para el cuadro Chiricano en breve vamos a la cancha con Edgardo lo cierto es que sigue el árbitro ese minuto de más el minuto agregado y permitió ese último tiro libre que mandó Cañate y en ese remate final Miguel de verdad cuando pasó la pelota y vino el tiro ese balón iba para cualquier lado y el juego acaba en 6, 40 40 segundos ahí para llegar al séptimo minuto de agregado 3-2 vamos a la cancha con Vidal si estamos con el técnico Daero Pérez felicitaciones profe por el triunfo te gustan con Victoria acá un partido que había expectativa por la poca temporada que tuvo el equipo porta pero sacan un resultado ante un equipo que venía de hacerlo muy bien en la fecha anterior si muy buenas noches primero valorar el resultado indudablemente somos muy conscientes de que hay mucho por corregir mucho por mejorar también muy conscientes que era un grupo que venía de una para importante de vacaciones y que hemos tenido alrededor de casi tres semanas acondicionándolo y yo creo que esto es progresivo lo importante también hoy es que ellos se hayan regalado ese resultado que haya sido favorable para nosotros y es más fácil corregir de esa manera la lectura la lectura en la primera parte que haces modificación de inmediato sacas al chico que había tenido un buen torneo anterior pero Ardo Villarreal terminó siendo uno de los mejores para ti en la cancha ¿no? si, si uno tiene que identificar que es muy normal que hayan jugadores que no tengan su tarde que no sea su noche y eso no quiere decir que esos jugadores vayan a ser castigados o no por lo que se hace una variante pensando en que que el equipo lo está sufriendo identificando lo que de pronto no está saliendo bien y yo creo que con el ingreso de Arnold se corrige se mejora y ya en el segundo tiempo yo creo que fuimos más controladores del juego te llevas los tres puntos pero sin duda hay unas cosas que tendrás ahí en meta para corregir no juegan hasta el viernes se hace una modificación allí ya salen van a chorrear contra el sofrasivo contra el caño ¿expectativas de lo que viene? si, lo que viene yo creo que a través del día a día iremos mejorando muchos aspectos hay muchos hábitos del equipo que venían con unas costumbres con un entrenador que venía apostando le da una idea un poco distinta a la que nosotros queremos implementar y yo creo que esto es progresivo esto es de paciencia pero intentar convencerlo lo más rápido posible gracias profe por la entrevista